Habitantes del municipio de Pailita se sienten atemorizados, teniendo en cuenta la amenaza del grupo armado ELN, quienes a su vez dejaron centenares de panfletos en todo el municipio. El paro armado iniciará el 14 de febrero y tendrá una duración de 72 horas. Ante las amenazas que en los últimos días ha anunciado el grupo terrorista ELN contra el país durante febrero, el gobierno nacional informa a los colombianos que las fuerzas militares y la policía en todo el territorio nacional están listos a prevenir y contrarrestar cualquier acción que estos terroristas pretendan adelantar. Todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura alegando falsos deseos de paz. No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones. El país y la comunidad internacional los conocen muy bien. Llevan décadas, óigase bien, décadas, engañando a la sociedad colombiana con falsas promesas de paz. Hace un año, el 17 de enero, al mismo tiempo que pedían negociaciones de paz, esa organización criminal asesinó de manera cobarde a 22 cadetes en la Escuela General Santander. El mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas confirmó que durante el último cese al fuego bilateral con esa organización, hubo 48 denuncias de violación del mismo, de las cuales 38 fueron de total responsabilidad del ELN. Una de ellas, el asesinato de un gobernador indígena en Chocó y ocho secuestrados. En ese mismo lapso, el ELN continuó con sus acciones criminales. Apenas ayer, la Defensoría del Pueblo denunció que esta organización sigue reclutando niños para incorporarlos al criminal negocio de las drogas. La semana pasada, la policía, con el apoyo de otras autoridades, pudo establecer que el ELN ha reclutado jóvenes en colegios y universidades para infiltrarlos en las movilizaciones con fines terroristas, para destruir. Sabemos muy bien cómo se financian esos criminales, con las drogas ilícitas, la extorsión a ciudadanos inermes y con el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. En diversas ocasiones, organizaciones civiles le han pedido al ELN que den verdaderas muestras de su deseo de paz y le responden con amenazas en contra de todos los colombianos. El presidente de la República, doctor Iván Duque, ha dicho una y otra vez que la única manera de pensar en una posible negociación es que liberen a todos los secuestrados que tienen en su poder y pongan fin unilateralmente a las acciones terroristas de manera verificable. Mientras esto no ocurra, nuestra respuesta hoy es ofensiva total de la fuerza pública.